Comienza Minuto para las Pibas 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 Y que no se siente que va arrastrándose dentro de la cancha. Entonces, eso por lo menos para mí es lo que me sigue motivando a seguir haciendo esto, que obviamente es mi pasión. Caro, si bien pasó bastante desde tu última temporada en la A1, te pregunto cuáles son tus expectativas tanto para el equipo como personales y cómo pensás que va a ser la liga. Mirá, este campeonato para nosotros va a ser bastante duro porque, como te dije antes, tenemos que tratar de engancharnos como equipo. Estamos teniendo bastantes dificultades ya que por el tema del idioma, el entrenador todavía con el inglés todavía no va. Entonces, cuestan muchas cosas dentro del equipo todavía manejar, pero creo que en el transcurso del campeonato creo que hay muchas cosas que se van a ir mejorando. Digamos que nuestro campeonato empieza esta semana. Justamente vamos contra Empol y el equipo de Flor Chagas, que también viene haciendo un lindo campeonato. Y las expectativas, obviamente, es tratar de quedarnos en las mejores posiciones. Esto recién empieza, va a ser largo, va a ser una competencia dura y esperamos poder hacer lo mejor posible. Es la intención del equipo y del club de estar por lo menos entre los seis equipos primeros del campeonato. Esperemos lograr ese objetivo y en lo personal, seguir aportando mi ayuda en lo que es mi rol este año como también capitana del equipo, poder dar esta experiencia estando fuera, apoyando al equipo de la mejor manera y los minutos que me toquen lograr jugar, poder disfrutarlos a full. Y ojalá que de ahora en más que empiece nuestro lindo campeonato, poder empezar a encontrar la victoria, que es lo que motiva a la ciudad, nos motiva a nosotros justamente. Y bueno, esperemos poder lograr un buen campeonato este año. Y claro, ¿cómo es empezar el campeonato con estos cambios post-coronavirus, después de tanto tiempo parado, con tantos protocolos? Un campeonato de primera división en Italia, que fue uno de los países más golpeados por todo lo que es la pandemia. Sí, sigue estando un problema también ahora, justamente esta noche. Sacan un nuevo, no protocolo, pero si no el gobierno va a empezar a ver también, porque hay una situación de contagios nuevamente, donde se están complicando varios deportes. Y venir de estar en una cuarentena de dos meses, cuando nos agarró en febrero, pasar por Argentina, volver y todo, la verdad que ha sido una hazaña, porque yo la verdad no paré de entrenar, pero llegué acá y a varias jugadoras, que lo que te decía anteriormente, nos tocó luchar con muchas lesiones, nos agarró una racha de lesiones una tras la otra. Y es lo que está pasando en varios equipos, que después de estar siete meses parada, empezar una competencia así intensa como es este campeonato, la verdad que te asusta, porque hemos sufrido muchas lesiones y lo están sufriendo varios equipos. Y es lo perjudicial que nos ha producido este virus, esta pandemia, que nos ha tenido que suspender por completo. Y esperemos que no volvamos para atrás, porque la verdad que la situación ha vuelto otra vez a empeorar acá en Europa y esperemos que no se suspenda nada. Así que hoy se determina por intermedio del gobierno cómo van a determinar con ciertas cosas. Claro, repitiendo otra vez en el parquet, enfrentaste, como bien explicaste, a los dos equipos más fuertes. Y también enfrentaste al equipo de Maki Roset. Y te pregunto por las dos argentinas que te acompañan también en la A1. Primero por Maki Roset, donde me da la impresión por el arranque que va a tener un torneo realmente duro. Es bastante flojo el equipo y Maki va a tener que tratar de poner el pecho a las balas. Y después el cambio de equipo que le puede llegar a representar a Flor Chagas, rival que vas a tener el próximo fin de semana. O sea que ya jugaste contra los dos equipos más fuertes y contra las dos argentinas. O sea que ya tenés un espectro bastante importante para contarnos. Sí, bueno, el partido contra Vigarano, que es el equipo de Maki, sí, la verdad lo está sufriendo porque es un equipo que también se armó. Sabemos que en las situaciones económicas tampoco hay muchos equipos que han podido reforzarse muy bien. Han buscado las nacionales que más o menos podían estar en un nivel. Y bueno, obviamente le va a costar a ese equipo luchar. Lamentablemente, no sé si se ha también lesionado Maki en el último partido. Así que también estuve hablando con ella. Lamentablemente también en un desgaste físico, en un roce que tuvimos esta semana. Justamente hemos jugado tres partidos. La verdad que el desgaste de ella de jugar treinta y pico de minutos la ha llevado también a... Esperemos que no sea una lesión muy grave. Y bueno, esto es lo que te lleva al no tener un ritmo de juego que hemos perdido todos en estos siete meses, seis meses. Lamentablemente está llevando a estas lesiones. Y esperemos que ella pueda seguir adelante. Traté de hablar con ella, alentarla y apoyarla para que no afloje y que siga. Que ella tiene que seguir jugando. Sabemos la situación en Argentina es imposible. Y acá todavía se está manteniendo de poder jugar. Entonces, tratando de apoyarla y de que no baje los brazos y que siga. Y nada, el hecho de Flor, de hacer este gran cambio, me parece que era lo mejor para ella. Para empezar a agarrar esa confianza que está teniendo, los minutos que está teniendo en cancha, de jugar este alto nivel. Creo que era la mejor opción para ella de tomar la decisión de ir a Empoli. Creo que lo están haciendo muy bien. Para nosotros va a ser un equipo bastante duro de lucharlo el partido del fin de semana. Así que, bueno, después les contaré cómo nos va. Esperemos que, obviamente, para una de las dos argentinas va a ser el partido. Pero, bueno, sabemos que va a ser un rival complicado porque lo están haciendo muy bien. Hace poquito en una nota contabas que tu objetivo de la última temporada era, en realidad, ascender al equipo. Y después, una vez conseguido, capaz decías basta. Te pregunto, ¿qué cambió en vos el haber ascendido, no? Y también, ¿qué significa para vos poder jugar esta temporada en la categoría A1 como para extender tu carrera por lo menos un año más? Mirá, la verdad que en el momento cuando se decidió que el equipo iba A1, yo hablé con el club y le dije, armemos un equipo B y yo juego en la B. No, no, ¿por qué tengo que venir a jugar a A1? Entonces, no, me insistieron, me pidieron que siguiera. Obviamente, ellos tenían en mente el hecho de que yo fuera la capitana del equipo, que fuera un referente donde la gente también se ve en mí. Entonces, ven un referente dentro del equipo y me pidieron de seguir la dirigencia, el club. Entonces, bueno, eso me motivó mucho más a tomar la decisión y decir, bueno, si tengo que disfrutar este último año en el alto nivel, vine a Italia 14 y me retiro a los 44 en Italia. Entonces, dije, disfrutar estos 30 años de carrera, lo mejor que se me pueda dar. Y, bueno, lo disfrutaré hasta que se diga basta. La verdad que no sé cuándo decir, no, creo que me ha escuchado mil veces decir a ver cuándo se retira. Pero, bueno, lo sigo disfrutando. Como lo dije recién en una nota que me estaban haciendo, en el momento que yo no me encuentre a correr como una piba de 20, directamente daré el paso al costado y que sigan las demás, daré el espacio. Mientras yo pueda seguir aportando mi experiencia, mis minutos y la ayuda del equipo, lo disfrutaré a full como lo estoy haciendo hasta ahora. Decís que muchas veces dijiste, bueno, un año más, este es el último y es verdad, lo hemos escuchado. Después decís, bueno, un equipo B, empezar a bajar de categoría. O sea, ¿pensás en algún momento en el retiro? ¿Cómo lo llevás? ¿Con quién lo hablás? Decís, ¿en algún momento voy a tener que parar o vamos a tener cada dos años hasta los 54? Mi hermano, uno de los mayores que siempre me dice, bueno, digas más nada, ¿cuándo te retirás? Porque al final siempre van a decir, se retira, se retira y nunca sale nada. Entonces, la verdad que lo dejo pasar y no quiero decir más cuándo me retiro. Porque la verdad que si yo bajo de categoría, obviamente yo sé que estoy para jugar en una categoría B, en una categoría 2. Entonces, cuando vos ves que el físico, yo creo que me veo también muy reflejada en lo que hace Escola. Escola el año pasado jugó muy poco y este año la está rompiendo. Entonces, el flaco dice, a ver, ¿cuándo me voy a retirar? Si yo todavía estoy jugando con los pibes de 20 años y estoy jugando un alto nivel. Entonces, obviamente en una mujer es más difícil. Yo también prioricé muchísimas cosas de mi vida y dejé de lado muchas cosas de mi vida. Pero esto fue lo que me llevó a hacer lo que hago hoy, que es mi pasión, es mi vida, el básquet de mi vida. Estoy dirigiendo también. Entonces, es como que no me puedo desprender. Y el hecho de seguir jugando es algo que a mí me motiva el día a día. Y yo digo, el día que yo no me pueda levantar, que no me pueda mover, que no me duela todo. Y que ya no pueda directamente moverme dentro de la cancha. Creo que supongo que ese día que yo diga basta, me retiro. Pero supongo que hasta el momento que me sigan las posibilidades de poder seguir jugando, lo haré. Y cuando salga la posibilidad de poder dirigir, que también lo estoy tratando de hacer, lo estoy haciendo acá en el club. Y que salgan lindas posibilidades de poder dirigir. Creo que ahí va a surgir el cambio en mi vida de hacer ese traspaso. Que es lo que por ahí, a lo mejor, a cada deportista nos cuesta hacer ese cambio de vida. Y bueno, creo que en algún momento sí tiene que llegar ese retiro. Tendrá que llegar, no lo pienso, pero va a llegar en algún momento. El martes pasado, claro, hablamos con, yo la condecorela inoxidable 2.0, porque vos sos la 1.0. O sea, el otro martes, hace 15 días. Hace 15 días, mira, qué rápido que pasa el tiempo. Hablamos con Mariana Kramer, que bueno, es otra de las veteranas que tiene la liga, está jugando. Y ella también tuvo la gratificación de subir a la 2.0, entonces también estaba muy contenta por eso. Y una de las cosas que hablábamos es cómo es ese vínculo con las más chicas. Ella decía que, y perdón por la expresión, las cagaba pedo a todas como diciendo, yo tengo que mirar cómo corre, ustedes tienen 18 y no corren. Bueno, ¿cómo es tu relación con tus compañeras? Tal cual, es lo mismo. Estuvimos hablando con Mari también por el mensaje que había dejado, la verdad que una genia. Y que bueno, que decíamos que las viejas seguimos aguantando. Yo tengo, la que me sigue acá en el equipo tiene 33 años, que es la otra mayor. Y obviamente vos verte correr, tirarte una pelota o lo que sea, y vos ves una pica de 18 que todavía no se mueve, que le cuesta correr, que no sé qué. Entonces, no, ya, empezá y te saltan las caras, me salen por todos lados. Entonces, ya, viste, empiezo a decir, no, loco, acá tienen que empezar a correr. Entonces, sí, somos igual. Y yo dentro de la cancha, si les tengo que decir algo, se los digo y no, no me quedo callada. Pero están los modos y modos donde ellos absorben esa información, porque yo trato de estar permanente también detrás de las más chicas. En este equipo, este año, justamente hay cinco menores. Entonces, bueno, también es una responsabilidad estar detrás de ellas y también cuidándolas, enseñándoles y también la cagada pedo viene, pero también con buena, en el buen sentido, la cagada pedo, de que también ellas vean que tienen el apoyo de las más grandes y que tengan esa confianza, ya que es una responsabilidad estar en un a uno. Pero, bueno, también darle la motivación de que tienen el apoyo nuestro y que se sientan confiadas al momento de jugar. Perdón, Ibi, que te interrumpa, me la imagino a Caro en unos años, más o menos, como hablamos en el grupo, yo soy profe de patín, yo no, porque todavía no tengo canas, pero las profes más grandes empiezan, ¿ves esta cana? Me la sacaste vos. ¿Ves esta cana? Me la sacaste vos. Me la imagino a Caro así en un par de años. Te pido disculpas, que es lo mismo que pasa el minuto para las vivas, Caro. O sea, estoy todo el tiempo al gritos, o sea, ya no se puede. Como el responsable de las canas de Fede. Claro. Pero es así, es así, uno lo disfruta y lo tiene que vivir así, lo tiene que transmitir así también. Caro, y entendiendo que a la selección se llega por mérito deportivo, por buen nivel, y sabiendo también el nivel en el que estás vos, te imaginas, ¿por qué no una posibilidad más, al menos para una preselección? Ah, bueno, obviamente, yo... Si hablamos de escuela, perdón, Caro, pero si hablamos de escuela con la selección, ¿por qué no hablar de Caro Sánchez de vuelta con la selección? Eso va a depender del cuerpo técnico. Obviamente, de mi parte, siempre disponible, siempre a full con la selección argentina, dentro o fuera, siempre apoyando, y obviamente, si llegaría a una situación ahora, aunque sea una preselección, obviamente, encantada, encantada de la vida, disfrutarlo, vivirlo, porque es algo que a mí también no hubiera sido el mejor retiro de la selección, no es lo que a mí me hubiera gustado de la forma que me fui, me hubiera encantado poderme haber retirado de una mejor manera, pero bueno, obviamente, una nueva situación sería increíble para mí, por el hecho de solo estar ahí, ya sería algo increíble, increíble. Obviamente, sabemos que está el recambio, que serían muchas críticas, de decir, no, hay que pensar a las pibas más jóvenes, pero bueno, creo que cuando un jugador está a un alto nivel y todavía se puede chocar con compañeras que están también en un alto nivel, creo que uno tiene que dejar de lado el tema de la edad, el tema de ciertas cosas donde uno está demostrando que puede estar en un alto nivel. ¿Y tenés algún tipo de relación con las chicas que están hoy más allá de recambio, o con las más más jovencitas? Por ejemplo, nosotros siempre hablamos que estaría bueno que las jugadoras como vos, las jugadoras de tu camada, puedan tener algún tipo de contacto y que las más chicas aprendan de la experiencia que tienen ustedes, porque al fin y al cabo es traspasar la experiencia como en el día a día de cualquier momento de la vida de cualquier persona. No, exacto, mirá, yo tuve la suerte de estar unos meses con las categorías que era la camada de Chagas y la otra camada más chicas de U14, que en su momento jugaron un torneo en Buenos Aires, en el Senar, un premundial, y estuve con ellas. Entonces, yo hasta ese momento había tratado de dejar, porque venía de unas lesiones de la rodilla, y nada, obviamente ellas me conocían, pero el hecho de todavía yo seguir en competencia, de seguir estando en alto nivel, obviamente yo la relación con el grupo de chicas que estaban ahora, jugaban conmigo, con Meli, con Boquete, con Burani, todas esas pibas, el otro día hablaba, y estuvieron en torneos conmigo que tenían 18 años, venían del Mundial de Tailandia en el 2009, y estaban compitiendo conmigo en un premundial. Entonces, yo las conozco a todas las que están y saben toda mi carrera y mi trayectoria. Pero bueno, somos un ejemplo, y creo que es una buena transmisión, que creo que es lo que hace también Escola, estando en la selección, de transmitirla a los pibes enseñanza y esa educación que hemos tenido nosotros para llegar a este alto nivel. Claro, y hablando de selección, ya perdí la noción del tiempo, porque para mí los últimos seis meses fueron iguales, pero sé que en algún momento, X, tuviste una reunión con Karina Rodríguez. ¿Qué resultado vos obtuviste de esa reunión? Sé que también quería reunirse con Gisela Vega, así que lo que proponía Lu también, de a poquito también se está dando, porque es como que Karina está abriendo el teléfono y está hablando con ustedes también para eso. Sí, sí, ella se comunicó hace un par de semanas conmigo, estuvimos charlando, y el tema de proponerme qué es lo que yo quiero aportar para la selección. Yo le dije todo lo que sea para la selección y lo que necesiten estoy disponible. Obviamente está en la parte técnica, de poder estar también con algún equipo, de poder ayudar al equipo mayor, en la parte dirigencial, y bueno, entonces ella me dijo, pensalo, decidí qué es lo que necesitas, qué es lo que querés, porque obviamente viene también un planteamiento de parte de FIBA, donde quieren también empezar a influenciar a las federaciones, a las confederaciones, de que empiecen también a meter gente a mujeres, que sean parte también de los cuerpos técnicos, que sean parte dirigencial. Entonces, bueno, estuvimos hablando bastante con Karina y siempre estuvimos, a pesar de que no pudimos jugar junta nunca, para mí también es un ídolo, fue una jugadora muy referente, a pesar de que no pudo jugar mucho tiempo con la selección, fue una jugadora muy reconocida también a nivel internacional y fue una gran jugadora y tenemos la suerte de tenerla ahí, que está colaborando con el femenino y está haciendo este trabajo de buscar a las ex jugadoras como Gisela, con Sandra Pavón, que también está siendo parte del cuerpo técnico, con jugadoras que han sido bastante referentes en la selección y que le está permitiendo dar una mano y que nosotros también podamos aportar nuestra ayuda a lo que venga de parte de entrenadoras o dirigenciales, que también empecemos a armar un grupo femenino para laburar con la selección. Hace un ratito dijiste que además de jugar también estás entrenando y siguiendo con un poquito lo que estabas comentando reciente, pregunto si una vez terminada tu carrera tenés pensado seguir en Italia para seguir entrenando o más bien venir a Argentina e intentar probar acá un poquito de lo que sería la carrera ya como entrenadora o quizá te apuntas más a lo que es la parte administrativa. Mira, yo ahora estoy, tengo mi nivel 1 que es de Nevas, justamente de Argentina y estoy cursando ya el nivel 2 que da la posibilidad de ser online, entonces me da la posibilidad de poder seguirlo desde acá. Entonces me estoy poniendo con eso también, quiero poder sacar el nivel 2 y siempre tratar de ir aprendiendo porque tampoco desde el otro lado no es nada fácil, entonces uno como jugador puede ver muchas cosas, pero después como entrenador cambia completamente todo, el poder transmitir, el aprender y nada. El venir a este club a mí me permitió poder empezar a reclutar jugadoras que fue otra cosa que también me dediqué a poder traer jugadoras acá a Italia y es lo que estoy tratando de hacer y poder apoyar a las chicas para que vengan a hacer una carrera también de chicas y tener la posibilidad de poder jugar como italiana haciendo la parte juvenil, entonces estoy haciendo un poco eso y nada, obviamente la posibilidad que salga para poder trabajar y seguir manteniéndome en el básquet sería increíble y que salga, si sigue la posibilidad de poder trabajar acá en el club, que es lo que siempre me han propuesto de quedarme acá y trabajar, pero nunca me niego a volver a Argentina y poder laburar allá también, que siempre fue algo que siempre me hubiera encantado poder hacerlo, obviamente estando en la selección también sería algo increíble y bueno, las cosas que se vayan abriendo después del lado de entrenadora, dirigencial o lo que en la parte de manager también tratando de reclutar jugadoras y darle las posibilidades de poder venir a jugar a Europa, son cosas que me interesan y poder seguir colaborando y ayudando a los que a mí también me abrieron las puertas para poder venirme a jugar a Europa. Tenemos que ir cerrando, pero ya que hablamos de la vuelta argentina tengo que preguntar, en esto de no me retiro, bajar de categoría, ir o venir, volver a jugar en Argentina una liga nacional, ¿están los planes? Ojalá, ojalá que se dé la posibilidad de volver a armar esta liga nacional, que le damos la posibilidad también a las chicas que no han podido salir, que este año casi estaba perdido, está perdido y que puedan poder volver a arrancar y nada, si está la posibilidad de volver a algún equipo en la liga nacional sería fabuloso también poder dar una mano allá en Argentina y seguir siendo también un referente para demostrarle a los pibes y a las pibas que esto con laburo, entrenamiento y todo, todo el mundo lo puede lograr y puede llegar bien lejos. Bueno, ahora sí, sabemos que estás en un día largo en Italia y se viene mucho entrenamiento, hay que enfrentar a Flor Chaga, lo mismo que dijimos a Mel y Greta la semana pasada, no tenemos equipo en los duelos de Argentina, les decíamos dos a las dos y que sea lo mejor. Muchas gracias, muchas gracias, sí, y gracias a ustedes por el aguante, por estar siempre detrás de nosotros, por informar del básquet femenino, que eso para nosotros es impresionante que alguien nos dé la importancia, creo que por ahí ni acá es la importancia que se le da a ciertas jugadoras, yo trato de publicar todo lo que transmiten desde allá y me preguntan que cómo puede ser que nos den tanta información y bueno, tenemos el apoyo de gente que nos banca y que transmite nuestro recorrido acá afuera y que sepan todas las chicas que están jugando en Europa, así que para nosotros de mi parte es súper agradecida el laburo que hacen por nosotras y bueno, creo que esto es súper importante para informar el básquet femenino. Muchísimas gracias, Caro, y te prometemos que vamos a encontrar un link para poder subir tus partidos a Minuto Paraná que estamos luchando, te prometo que estamos luchando detrás de cámara. Es que el tema es que ahora justo los partidos que transmiten lo transmite la página de la Lega Feminile que es de acá de Italia y es pago entonces no es como justamente en España que yo sé que lo están transmitiendo he visto los partidos de las chicas también y bueno, no tenemos la suerte acá hay que pagar para poder ver nuestros partidos lamentablemente pero bueno buscaremos la posibilidad de que le podamos pasar los partidos y de cualquier manera se lo podrán ver. Gracias, Caro. Un beso. No, a ustedes muchísimas gracias por la nota y bueno, seguiremos en contacto. Gracias por el aguante. Gracias, Caro. Así pasaba entonces Carolina Sánchez en el aire de Minuto para las Pibas por 1 contra 1 Web Radio. Nosotros nos vamos a ir una pequeñita pequeñita pausa con una idea que nos dio Leo Margo estas mañanas que lo está haciendo a la mañana en 3x3 es verdad lo he visto así que vamos a ir a un top 5 de jugadas de las mejores argentinas por el mundo y a la vuelta vamos a repasar los números de todas las chicas a lo largo del mundo Italia España Uruguay y quién te dice que no me voy a vengar en el aire de Minuto para las Pibas hablando de que Seattle salió campeón ¿no? Porque alguien lo tiene que decir que no me voy Gracias por ver el video. 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 Vamos a meternos porque son muchísimas las argentinas que están por el mundo. Cada vez se empiezan más torneos, son más chicas, son más videos, son más números y no vamos a alcanzar. Como bien nos produjo fe de hoy, vamos a ir cada uno con un país, vamos a empezar por Europa. Le toca empezar a Ibi hoy, que el otro día ya cerró. Le toca a Ibi empezar con España. Vamos con la gallega González. Vamos rotando, dale, bien. ¿Quieres una fiesta? No, no. No me pidas esto nada porque ahí derrapa un minuto para las pibas. Es mi cierre de participación acá. Pero bueno, decíamos que tuvimos el enfrentamiento que comentábamos la semana pasada entre el Movistar Estudiantes contra el Cáceres de Victoria Llorente. Sí, finalmente fue Victoria para el equipo de Meli Greter y de Agustina Burani. Sí, buena participación de las tres argentinas, sí, más o sea de la derrota del equipo de Victoria. 30 minutos, tuvo Llorente, 10 puntos, 9 rebotes, una asistencia y 15 puntos de valoración. Sí, fue la que más valoración tuvo en comparación con el resto de las otras argentinas. Por el lado de Movistar Estudiantes, 9 puntos para Paragos, Granites, rebotes, una asistencia, 3 de valoración. Meli Greter, si bien tuvo un buen partido, terminó con un golpe que se tuvo que retirar en los últimos minutos en realidad del partido. Pero bueno, sabemos que solamente fue un golpe que más allá de eso está bien, que no fue nada mucho más grave. Pero bueno, nos quedamos con eso, el encierre del partido que fue como bastante feo en tema de verla tirada en el piso y que no pudiera reincorporarse a jugar. Pero bueno, sabemos que está bien. Pasamos ahora ya a la Liga 2 de España, donde también hubo más actividad argentina. Por el lado del Pique en Claret contra el Afeza Arraca y de Orne la Santana, que fue victoria para el equipo de Recién Acarocio, que también se enfrentaban otras dos argentinas. 9 puntos para Acarocio, 4 rebotes, 3 asistencias y 5 robos. Por el lado de Orne Santana tuvimos 13 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias. Después también estuvo jugando el Ardoi de Diana Cabrera, que estuvo bastante minutos en cancha. 4 puntos, 10 rebotes, una asistencia con los rebotes Diana. Y después también tuvimos el equipo de las otras dos argentinas, Andrea Boquetti y Julieta Mungo. Sí, el Baxi Ferrol le ganó bastante holgada la victoria contra el cortegada, si no me equivoco con el nombre. 94-29 fue la victoria de las argentinas. Sí, 16 puntos para Andrea Boquetti, 5 rebotes y una asistencia. Por el lado de Julieta Mungo tuvimos 3 rebotes y 11 minutos nada más en cancha. O sea, poquitos minutos para Juli Mungo hasta ahora, pero bueno, ya irá siguiendo algunos más al correr de la temporada. Después también tuvimos otras otras argentinas. Yo fui el resultado del Baxi Ferrol muy Uruguay. El 94-29 es muy digno del básquetbol uruguayo, ¿no? Bueno, bastante nos tiene acostumbrados a estos resultados de Uruguay y también bastante parecido fue para el equipo de las chicas de Mungo y de Boquete. Bueno, y como decían, nos quedan... Pero Baxi es una ventaja que viene jugando en la Copa Local, es que es como el cuarto partido de la temporada. Venía un poquito en ritmo. Bueno, bueno, está bien. A ver, me parece que cada uno tiene como quiera aprovechando las ventajas, o sea, las posibilidades que se le presentan. Y bueno, bienvenidos ya para el equipo de nuestras argentinas en España. Bueno, seguimos porque nos quedan tres. El Almería también fue victoria para el equipo de otras dos argentinas como son Nacha Pérez y Macarena Durso. Eso sí, Durso con 29 minutos y bastante tiempo también en cancha positivo, digo yo, para la base argentina. Aportó 10 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias. Por el lado de Nacha Pérez, aportó 7 puntos y 3 rebotes. Y ya tenemos la última, Luz de Giacomo, que, si no me equivoco, está fecha perdido. Si él castelló 50, 63 legales, Luz de Giacomo, poquito de la Argentina, de la última en España, un minuto y nada de estadísticas para agregar a lo que fue su partido. Antes de pasar a Italia, quiero mandarle saludos a Matías García, de Magnejo Alítica, de Villa Crespo, según el mensaje que él manda, viste, que está mirando. Y le decimos que nos puede ver por uno contra uno web punto com. Además de escucharnos, nos puede ver porque está el videito justo abajo de las tres noticias destacadas. Por favor, actualízate, María, te lo pido. Bueno, F5, F5 en su caso, ¿no? En la computadora F5 para él. Nos vamos a Italia, le parece, ya que estábamos en España, nos vamos un poquitito más hacia el este, vendría a ser del mundo. Nos vamos a Italia con el duelo de Argentina. Como decíamos, esto fue entre semana, el duelo entre el Vigarano y el Campobaso de Caro Sánchez. Caro Sánchez en ese partido sumó solamente tres rebotes, había jugado solamente 16 minutos, así que había jugado muy poquito en ese partido. Por el caso, por el lado de Macarena Roset, sumó 12 puntos en 34 minutos en la victoria del Campobaso, 106-76. Y ya el fin de semana el Vigarano perdió ante el Boloña, ante la Virtus Boloña, 95-58. Es lo que hablábamos un poco con Caro de la diferencia que tiene con el resto de los equipos. Ahí sumó siete puntos Macri Roset. Y la noticia es que estuvo, espere que le digo bien el parte médico, porque hoy hablé con Macri Roset, un estiramiento con edema y contractura en el gemelo, que es la lesión que tuvo. Mañana, porque hoy no tenía turno con el médico, mañana le van a dar bien el diagnóstico. Bueno, les deseamos desde acá que, por lo menos que no sea comparate o si es comparate de actividad, que sea por poquito tiempo. Pero bueno, estaba bastante preocupada Macri Roset con respecto a esta lesión. Por el lado de Caro Sánchez, como decíamos también con ella, tuvo un rival realmente duro, 114-76. Fue la derrota del Campobaso. En ese partido sumó 20 minutos en cancha con 10 puntos. Y por el otro lado, la otra que está en la 1 es Flor Chagas, que tuvo victoria 66-65 ante el Brony. Y después derrota ante el esquío, ante su ex-equipo, se podría decir. No, es su actual equipo, más allá de que estuvo, claro, más allá de que está a préstamo, sigue siendo su equipo. 77-72, y esto habla mejor del Empoli que del esquío, ¿no? Porque solamente 5 puntos de diferencia para un equipo que es realmente poderoso. 11.5 asistencias para Flor Chagas en ese partido, sumando más minutos que en el anterior. Porque venía de jugar 11 minutos y ahora lo hizo en 26 minutos. Por el lado del A2 rápidamente podemos detallar la derrota del Almapati ante el Nico Básquet. También el Firenze ganándole a la Virtus Cagliar y Sin, la Totti Ledesma, 53-28. La derrota también del equipo de Flor Llorente. El San Giorgio ante el, es que me encanta, el Team Crema, que tranquilamente podría ser un equipo de heladería. 60-43, 12 rebotes, tomó Flor Llorente, así que buena actuación en lo individual. Y por el otro lado, la última, que está también jugando en la 2. Hablamos de Giselle Villaruel con el Vicenza ganándole al Zarcedo. Tiene récord invicto, ganó los dos partidos el equipo de Vicenza. 74-64, 9 puntos y 5 asistencias para Giselle Villaruel, nuestra abanderada en la selección argentina. Abanderada es la expedición al Viceleste. Nosotros son todas abanderadas, por favor, minuto para las tibas y con todas. Bueno, es la expedición, tiene razón. Pensé que como estaba tirando estadísticas y resultados, pensé que estábamos en el lunes todavía y seguía expedición al Viceleste. Seguro el martes, se va avanzando la semana, se acerca fin de año, se acerca navidad, espero que estés todo preparado para festejar en casa. Dele, dele, porque se pone melancólica y se me va a alargar llorar en cualquier momento. No, vamos a ir con Uruguay. En cuanto a la Tati Ledesma, me comuniqué con ella, todavía no me respondió. Cuando me responda, si me da la autorización, comentamos en las redes el por qué no participo. Esperemos que esté todo bien y que sea alguna otra cosa por fuera. Ahora, pasamos entonces a Uruguay, cruzamos el charco, estamos cerquita. De las siete argentinas, tuvimos cinco en cancha este fin de semana. Una por cada partido. ¿Sí? Tuvimos. Vamos a tener una al menos en cada partido porque son siete argentinas y de por sí vamos a tener al menos una en cada partido. Pero empezamos con la victoria de Yale por 68-45 ante Capurro. Yale que viene de dos victorias consecutivas después de cuatro derrotas. Esto es importante porque se empieza a remontar en esta segunda parte. Porque ahora comenzó con esta fecha 6. La segunda parte que es la clasificatoria de los playoffs. Es la vuelta del todos contra todos. Agustina García jugó 30 minutos en cancha con 18.6 rebotes, seis asistencias y un robo. Agustina García que viene siendo bastante importante para el equipo. En la derrota de 25 de agosto, 45-81 ante Deportivo Sporting, no jugó Sofía Acevedo. Nos comentó que es por un tema de la ficha médica, así que este fin de semana sí va a estar jugando. Ella está perfectamente bien y va a debutar. Sofía, por su parte, Sabrina Fébola, quien sí jugó. Estuvo en cancha 31 minutos y aportó 13 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y 2 robos. Muy buena la foto que subieron en la página. ¿Qué está jugando de base, Sabri Cébola? Porque estaba marcando la jugada 3. O sea, nunca ha visto esa foto. O sea, la tiene que guardar. En la nota que le hicieron en 3x3 de Sabri Cébola, creo que era Lali González que la jodía y le decía, Ay, sí, mirá si jugás de base. Yo les juro que tengo más de una jugada de Sabri Cébola subiendo la pelota. Guarda, eh. Guarda que vaya temblando el mister. Descubrió un nuevo rol en Uruguay y bueno, ahora va a cantar de posición, no sabemos. Más completa todavía como jugadora. Pero claro que sí. Estás jugando ahí, eh. Estás jugando ahí de base. Las que jugaron, después fueron en la victoria del Maccabi, 95-44, entre Aguada, Aguada que sí está un poco complicado, cada vez más. Y no tuvo Luciana Chagas porque tenía una lesión. Tiene mejor la data Ivana, no quiero mandarle, no quiero mandarle porque era un nombre raro lo que mandó Ivana. A ver, sí, fue en realidad más bien precaución. No hay lesión, no hay nada por suerte. Pero la recomendación médica fue que descanse, que más bien se perdía un partido. Entonces, para descansar, creo que era el glúteo lo que tenía comprometido. Pero bueno, era solamente una cuestión de sobrecarga muscular. Le recomendaron reposo o descanso. Pero sabemos que hoy sí ya vuelve a la actividad normal Luciana Chagas. Así que bueno, también agradecemos el dato del parte médico. Muy bien. Así que entendemos que estará seguro el fin de semana en cancha. La que sí estuvo en el equipo que ganó fue Ana Paz, que jugó 23 minutos, aportó 8 puntos, un rebote y un robo. Ana Paz que tuvo una semana bastante agitada en Uruguay después del gran debut de la anterior semana. Estuvieron haciendo notas, todo. Creo que es furor. Agustina García y Ana Paz están ahí peleando a ver cuál de las dos extranjeras de la Argentina es más influyente en Uruguay. Están ahí. Hasta la revista Cara no paran. Alguna de deporte mejor. Bueno, vamos a buscar una. Vamos mejor por una de deporte. En los últimos dos partidos. En los últimos dos partidos. Boebenios venció 83 a 76 a Remeros. Celia Fiorotto jugó 31 minutos. 10 minutos más que la semana pasada. Importante. Más tiempo en cancha. 14 puntos. 13 rebotes. Un bloqueo. Dos asistencias. Y tres robos. Celia, calmate porque me estás haciendo hablar mucho. Y por el otro partido, Montevideo perdió 32 a 98 ante Malvin. Atentos. En Montevideo, Sofía Wolf jugó 32 minutos. 20 puntos. O sea, de los 32, 20 fueron de Sofía Wolf. Seis rebotes. Dos asistencias. Y para destacar, en las estadísticas finales, todas sus compañeras que sumaron esos otros 12 puntos, ninguna llegó a sobrepasar los 5 puntos en las estadísticas. O sea, todas hicieron dos dobles, un doble y un triple, algún tiro libre. Ninguna llevó ni siquiera a los dos dígitos. A ver, era imposible porque no te daba las cuentas, ¿no? Obviamente. Pero 20 puntos de 32 es muchísimo. Sí. Como quien dice, Wolf Sola. Claro. Wolf Sola no puede. Es la frase. Sí. En un equipo de, hablando de equipos complicados, bueno, todavía no ganó Montevideo. Y de hecho, ya está separada de dos partidos de Yale y de Capurro, ¿no? Que bueno, que son los equipos que están ahí también arriba en la tabla. Y para cerrar, un poquito más arriba de Uruguay, nos encontramos con Brasil, cada dimensional, Cornelapag, estuvo jugando con Santo André, la Copa Sao Paulo. Me encanta porque ahora voy a tener que aprender también, brasileño, esto es un montón. Entonces, portugués me va a costar un montón. Jugó el fin de semana anterior contra Veracruz, que tuvieron derrota. Y este fin de semana tuvo dos partidos. El primero había sido contra Catanduba y después jugó nuevamente contra Veracruz. Si no me equivoco, fue en la final de la Copa, donde pervivieron Veracruz, que conocemos porque estuvo jugando Meligre. Eter es el último subcampeón, el anterior campeón. Un equipo bastante relevante en lo que es Brasil. Ornelapag, que estuvo jugando bastantes minutos, que podemos ver los tres compactos de ella en Minuto para las Fivas en YouTube. Como también pueden ver la nota con todos los números estallados en 1contra1web.com. Y cabe destacar que a partir del 24 de octubre, tenemos una Argentina más en torneos oficiales. Porque Ornelapag va a debutar en el torneo paulista contra Catanduba, el equipo al que le ganó el día sábado. Yo sé que usted está deseosa de hablar de Seattle Storm, pero tengo una noticia referida con las argentinas, que me parece que es un poquitito más importante. Porque hoy, en realidad recibí la visita del Palomo, del Palomo Uruguayo. Volvió. Claro, volvió con termo bajo el brazo y con el mate. Y vino con la camiseta de Uruguay puesta. Por eso no se quedó, porque se tenía que ir rápido a Uruguay a ver el partido de eliminatorias. O sea, como él es Palomo, o sea, no necesita pagar entrada ni nada. O sea, que él se mete sobrevolando el centenario, así que iba a ver el partido de Uruguay. Estaba apuradísimo. Pero me dejó un papelito que, yo lo leí y en realidad no lo entendí mucho, porque me decía, Abril. Le digo, ¿qué? ¿Me mandó un mensaje mi hija? No, no, no. Hay muchos equipos donde ya tienen Argentina. Bueno, hay uno, en realidad hay varios que no tienen Argentina, pero quizá para la semana que viene, esto no está confirmado todavía, pero habíamos hablado en algún momento de una tal Abril Ramírez, en este caso, no Toral, que puede llegar a irse a jugar a Uruguay. No está confirmado todavía, están esperando la firma del contrato, pero póngale ahí un porcentaje alto de que Abril Ramírez, la mendocina, Abril Ramírez, pueda llegar a jugar en Capurro. Así que seguimos ocupando las plazas en los equipos uruguayos. Yo te digo que igual Abril Toral no está para, está para meterla en práctica un poquito y mandarla a Uruguay. Yo la vi tirando allá en la presentación. Sí. No, deberían hablar con el representante en todo caso. Ya la quieren poner a trabajar, pobrecita. Ah, no, que hablemos del representante y lo negociamos. O sea... Sabemos lo que va a decir el representante, ese es el problema. Y bueno, yo estoy dispuesto para cruzar el charco, ¿sabes? O sea, pago en dólares con tal de salir de mi casa y cruzar del otro lado de Uruguay y poder tomar mate en una playa, por ejemplo. Así que bueno. Yo voy de preparadora física igual, yo soy la preparadora personal. Ya nos enganchamos, ya nos enganchamos. Vamos por partes, dijo Jack. Ya me empezó a sonar el teléfono, ya me empezó a sonar el teléfono. Así que bueno, después los atiendo. Después de las 15 atiendo el llamado. Bueno, nos quedan tres minutos. Ya repasamos. España, las dos categorías. Italia, las dos categorías. Uruguay. Mencionamos lo de Brasil. Creo que no quedan novedades sobre las argentinas por el mundo. Por el momento, la tercera categoría, tanto España como Italia, no han comenzado. Así es. Y Estados Unidos tampoco. Italia en realidad nos queda la Serie B por arrancar. La segunda sí arrancó, que es la dos, que hay varias argentinas. Claro, yo dije tercera. Tercera de España e Italia no arrancaron. Que sería la Liga B. No, cuando tenés razón, tenés razón. Ah, bueno. Tengo razón. Sigue la jefa ahí retando. Sí, sí, sí. Viste cómo es la cosa. Bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Porque ya hay calendario, pero es un mini calendario que armaron con respecto al básquetbol de los Estados Unidos, al básquetbol universitario. Ahí es donde también va a haber mucha acción de argentinas. Pero armaron un mini calendario que yo no le creo. Porque son tres partidos entre principio de diciembre y fin de diciembre. Hasta que no publiquen algo realmente un poco más sustancioso. Y hay que esperar por a Mikel en siciliano. Recordamos que Tamara Pinto este año no va a estar en Canadá. Va a quedarse acá en Argentina. Hay que esperar también por Mara Martizotti en Gales. A ver si juega este año. Así que bueno, me parece que ese es el pantallazo de las argentinas por el mundo. Son un montón. Así que a falta de torneos. Bueno, otra de las noticias que daban hoy por la mañana también hay que estar atentos. Porque Unión Florida va a empezar a entrenar. Y esa es una buena noticia. Habían empezado obras y rocamora. Así que que se sumen a Unión Florida con tres es importantísimo. Pero ya nos están tocando la puerta. Queda menos de un minuto. Así que les vamos a recordar a todos que pueden leer toda la actualidad. de las jugadoras argentinas por el mundo o bien en Argentina en 1contra1web.com y en arroba minutos activas tanto en Twitter como en Instagram. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube para ver las notas, los compactos y un montón de cosas más. Y antes de que me rete Leo Margo, los voy a despedir a Fede Toral. Ahí van a ver vanas otra vez. Y se arrede. Algún día me va a salir. A Leo Margo y Sandu Patuco que están siempre desde el búnker ayudando a que esto salga en vivo. Y los esperamos a todos el próximo martes a las 2 de la tarde por 1contra1web.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!